Como parte de la agenda conmemorativa del Día del Idioma y para generar conocimientos sobre la historia, cultura y uso del español, la Universidad del Magdalena realizó la primera jornada de usos, análisis y enseñanza de lenguas. Un taller de literatura y sanación, la conferencia sobre lenguas indígenas del Caribe, presentaciones de poesía y conversatorios para enriquecer a estudiantes y futuros maestros, hicieron parte de dos días de programación que unió a tres programas de licenciatura. Es interesante y sobre todo muy bien de parte de la universidad porque no solo estamos hablando de la lengua española o el castellano, sino que nos estamos yendo a nuestras culturas más cercanas. Esto permite hacer una academia mucho más innovadora, no solamente que el programa de literatura y lengua castellana se enfoque en los literarios de la región Caribe, de Colombia a nivel internacional, sino también que tengan otra puesta en el escenario como es por ejemplo la etnoliteratura. Desde la Facultad de Ciencias de la Educación se han desplegado procesos de mejoramiento en el área de la lectura y escritura en los estudiantes, trabajando desde diferentes enfoques, perspectivas, tendencias, desarrollos y problemáticas, siendo objeto principal de trabajo en las aulas y en los grupos de investigación. Nos dan una mirada muy reflexiva hacia las otras lenguas que poco a poco se han ido perdiendo y que se necesita repoblar estas lenguas, reproducirlas, no dejarlas en el pasado para que contribuyan de una manera reflexiva, comunicativa y todos los aspectos que una lengua debe tener. Y enfocándonos más en la pedagogía, nosotros como docentes debemos conocer cómo podemos llegar al estudiante, motivarlo a que aprenda, experimentar y también recibir un conocimiento a través de la construcción de todos los antepasados que han sido parte de nuestra historia, especialmente en la lengua o en la lingüística. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.